Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, al concluir este día, acudo a ti con humildad y gratitud, reconociendo tu amor maternal y tu constante intercesión en favor de todos tus hijos. Te doy gracias por tu ejemplo de fe, entrega y amor incondicional, y te pido perdón por mis faltas por las veces en que he fallado en amar a Dios y a mis semejantes. Virgen Santa, en esta hora de recogimiento, te imploro que me acompañes con tu ternura y fortaleza. Intercede por mí ante tu Hijo Jesús para que ilumine mi camino, disipe mis temores y me conceda un sueño reparador y apacible. Te confío mis alegrías, mis tristezas, mis preocupaciones y mis anhelos. Acepta mis súplicas, oh Madre amorosa, y acompáñame en esta noche, para que pueda descansar en la paz que sólo proviene de la presencia de Dios. Virgen María, te encomiendo a todas las personas que amo, así como a aquellas que necesitan consuelo, sanación y esperanza. Te ruego que extiendas tu manto protector sobre ellos, que les brindes consuelo en sus aflicciones y que les hagas sentir tu amor maternal. Bendita Madre, gracias por tu constante intercesión y por tu amor sin límites. Que tu ejemplo de entrega y fidelidad inspire mi vida y la de todos tus hijos. Encomiendo mi descanso y el de aquellos que amo, a tu cuidado amoroso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según su palabra. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.